Antes de Querraña de Jordania Paseara por las calles de Amán Con su elegancia y glamour Existieron cinco reinas antes que ella Una madre y cuatro esposas del rey Huseín Todas tenían características similares Todas eran influyentes Todas eran sumisas Y también todas despreciadas Las cuatro trataron de romper los paradigmas de su cultura Para tocar el poder con sus manos Sin embargo Ninguna pudo reinar como quiso Y sus vidas también giraron alrededor de un solo hombre Huseín de Jordania Huseín Gobernó Jordania durante 46 años Y cuatro mujeres reinaron en su vida Huseín sería uno de los hombres De estado más trascendentes de Oriente Medio Para la segunda mitad del siglo XX Se trata de su madre la reina Huseín Y sus cuatro sucesivas consortes La princesa Dina y Muna Y las reinas Alia y Nur Las cinco trataron de romper los paradigmas de su cultura Para tocar el poder Para hacerse influyentes Y para darse a conocer ante el mundo Pero como terminaron estas mujeres sería la pregunta Que nos atañe Pero solamente una de ellas Lograría colocar en el trono a un hijo Quien es el actual monarca de Jordania Y esposo de Rania de Jordania Es quien maneja los hilos Heredados por su padre Así que Huseín es uno de los hijos De una de las cuatro mujeres que verás a continuación Así que siéntate, relajate y disfruta Somos 007 Arnevideos tu mejor opción Y gracias por preferirnos Recuerda Que cada día somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Ese es que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí Mis estrellas La madre del viejo Huseín El monarca perecido Sería Zeyn bin Yamil al-Sharaf Y fue uno de los pilares más importantes Para el monarca Durante más de 40 años Y una mujer inteligente que realmente fue La embajadora de Jordania ante el mundo El público en general recuerda su elegancia y satisfacción Y sus obras de caridad y apoyo a los derechos de las mujeres Pero en las altas esferas recuerdan también su sutil intento Intento político y su coraje En las crisis En las que su decisiva intervención Entre bastidores Dio forma al reinado de su hijo Huseín Y de hecho De la historia de la región Como princesa jachemita De nacimiento Pertenecía a la familia Que sobre la base De su supuesta descendencia de Hasem Bisabuelo del profeta Mahoma Gobernaron el Jehas Como grandes sheriffes De la Meca Desde el siglo XII hasta 1926 Cuando la región fue invadida E incorporada Al incipiente reino de Arabia Saudita Nacida y criada en Egipto Se mudó a lo que entonces era Transjordania En 1934 Cuando se casó con su primo El Emir Talal Hijo del rey Abdullah I Lamentablemente El duro entrenamiento militar Tuvo un grave impacto psicológico En Talal Que estuvo a punto de ser Apartado de la sucesión Lo que significó una lucha De Seín Por la herencia de la familia Una mujer luchando Contra la aristocracia jordana Dotada de un agudo sentido De la historia y del linaje Ella, Seín Se mantuvo firmemente Detrás de su esposo Para garantizar No solo su derecho De nacimiento Sino también Su propio papel Como reina Y la subsistencia De sus hijos En 1951 El rey Abdullah Lo despachaba En una revuelta Mientras Talal El marido de Seín Y padre de Joseín Estaba internado En un psiquiátrico suizo En parte Por sus problemas mentales Y por otra parte Por su adicción A la bebida Una vez libre Fue coronado rey A la vez que Seín Su mujer Que se quedó allá En Jordania Se regocijaba Con la posibilidad De ejercer Un inmenso poder En nombre De su consorte enfermo Incluso Incluso En medio de una crisis De una crisis política Se supo Que la madre Amenazó A su hijo Con sacarlo Del trono Y reemplazarlo Por su hermano Pero el rey Ganaría madurez Y experiencia La participación De la reina Seín En los asuntos estatales Disminuyó Su debilitamiento Su debilitamiento De la salud Y en particular Su tendencia A la diabetes Y la hipertensión Arterial También redujeron Su capacidad Para desempeñar Un papel activo Por lo tanto Se contentó Con pasar Sus últimos años Disfrutando De su antigüedad En las filas De la familia Real Y presidiendo Un número Cada vez mayor De nietos Y bisnietos La reina Seín Perecería En el año 1994 A la edad De 77 años Perecía De diabetes A la edad De 77 años Y ese sería El fin De la madre Del rey Joséín Primero Y Joséín Primero Tendría Una vida Amorosa Agitada Así como La política Joséín Primero Tendría Cuatro matrimonios Y en esos Cuatro matrimonios Tendría Doce hijos Cinco De ellos Varones Y siete hijas Una de ellas Adoptiva El primer Matrimonio De Joséín Fue Con una Verdadera Princesa De sangre Egipcia Sharif Adina Bin Abdul Hamid Y solo Duraría Aquel matrimonio Dieciocho Meses Escogida Por razones Dinásticas Por su Madre Esa Descendiente Del profeta Mahoma Encarnaba A la perfección El tipo De nuera Que buscaba La influyente Reina Seín Al-Saraf Musulmana Educada Con dedicación Y conocedora De los requisitos Cortesanos Era la mujer Perfecta Para Joséín Y así Se casaron Sin embargo La madre De Joséín Primero Seín No contaba Con que Dinah Convertida En reina Desearía Ser Más que Una mera Figura Decorativa De la corte Y pugnaba Por obtener Un papel Más destacado Eclipsando A la propia Reina Madre El divorcio Dos años Después De la boda Un año Un año Y ocho Y ocho Meses Poco Después Del nacimiento De la princesa Alia Fue muy Desagradable Con la excusa De que se necesitaba Con urgencia Heredero Para un rey Cuya vida Estaba siempre En peligro Joséín Se divorció Y Dinah Volvió A su Egipto Natal Durante Algunos Años Solo Pudo Ver a su Hija Bajo La supervisión De la reina Seín O sea La abuela Y madre De Joséín Primero Pero pronto Logró Superar Ese control Y regresó A Jordania Para estar Más cerca De su Hija Dinah Se volvería A casar En 1970 Perecería En el año 2019 Dinah A la edad De 89 Años A principios De la década De los años 60 En un selecto Baile de Disfraces Joséín Conoció Antonieta Y Bril Garnier La hija Del agregado Militar Británico En Amán Familiarmente Conocida Como Tony El rey Iba Disfrazado De pirata Y se dice Que las primeras Palabras Que le dirigió A ella Fueron Tienes Un aspecto Muy desaliñado Majestad Le dijo Ella A él Inmediatamente Se enamoraron La boda Se celebró El 25 De mayo Del 61 Pero Convertir A una Extranjera Cristiana En reina No fue Fácil Para Joséín ¿Quién Hizo Un gran Sacrificio? Conocedor De que Un hijo De sangre Británica Difícilmente Podría Asumir El trono De un reino Árabe Nombró A su hermano Hassan Como príncipe Heredero Cargo Que ocupó Durante 30 años Tony Gardiner Se convirtió En Muna Al Hussein Es decir El deseo De Y para evitar Que entrar En conflicto Con la reina Madre O sea Con Seín Que era La que manejaba Siempre El poder Detrás Del poder Se decidió Que sería Titulada Princesa En lugar De reina Le dio Cuatro hijos A Hussein Primero Los príncipes Abdalá Los príncipes Faisal La princesa Seín Y Aisha El matrimonio Duró 11 años Guerras Y atentados Pasaron Así como La llegada De una bella Joven Palestina Encargada De las relaciones Públicas Del aeropuerto De Amán Alia Toucan Terminaron Con el matrimonio Inmediatamente No hubo Rencores En la separación Al contrario Hussein Ofreció A Muna Un lujoso Palacio En Amán Para que se fuera Y el corazón De Hussein Era de otra De la directora De un aeropuerto De un arquitecto Mejor dicho Y allá En el palacio De Amán Vive todavía Y también Se la pasa En una casa Que tiene en Londres Junto a una Generosa Generosísima Pensión Que le dejó Hussein I Y a la que Le aumentó Su hijo El ahora Monarca de Jordania Hussein II Y era que Por aquel entonces Nadie se imaginó De que Muna La Británica Quedaría convertida En la madre Del actual rey Papel de gran importancia En las dinastías árabes Y que irónicamente Hussein I La relegó Que se fuera bien Pero bien lejos Porque ya no la amaba Para darle paso A su siguiente amor Alia Taukán La reina Alia El amor más trágico Del rey Hussein Fue el que Protagonizó Con la bellísima Palestina Alia Taukán A quien conoció Después de repudiar A Muna En el 72 Y con la que Tuvo un hijo El principalí Y una hija La princesa Alia A los que se sumó Una hija adoptiva Abir Hussein Y Alia Que como musulmana Fue titulada reina Y asumió Un activo papel social En Jordania Lamentablemente Muy pero muy lamentable Alia Perecería En un incidente De helicóptero El 9 de febrero De 1977 Hussein Le esperaba En el aeropuerto Pero el helicóptero Nunca llegó La aeronave En la que La reina Regresaba Tras haber visitado Tafilé Localidad Situada A unos 300 kilómetros Al sur De la capital Se vio envuelta Por una tempestad Y algunas informaciones Apuntan La posibilidad De que fuese Alcanzado Por un rayo Lo único cierto Es que en aquel incidente Perdieron la existencia Alia El ministro de sanidad Y un coronel Del ejército Sus restos Hoy Están en el palacete De Al-Hamisha En la colina De Hamar En Amán En el mismo palacio En que había vivido Con el rey Hussein I Y desde el cual Se pueden ver En los días claros Las murallas De Jerusalén Las exequias Reunieron A una inmensa cantidad De dolientes En las calles De la capital Jordana La desaparición De la hermosa Alia Hizo que Hussein Se encerrara Por varios días En una reclusión Que incluso Puso en peligro La estabilidad De la monarquía Así que a mediados De la década De los 70 Un rey Viudo Gobernaba A Jordania Y necesitaba A su reina Y a pesar De su dolor La prensa mundial Insistió en buscarle Amoríos A Hussein I Y se le vinculó Románticamente Con una espectacular Guía en Disneylandia Llamada Honey Wretch Tan pintoresca Y más tarde Con Margaret Tradiu La exesposa Del primer ministro Canadiense Y madre de la actual En el 78 Hussein se casó Con Elizabeth Halabi Una mujer hermosa Rubia Y joven Super linda Elizabeth Halabi De origen sirio Estadounidense Que recibió El nombre De Nur al Hussein La luz de Hussein Y literal Parecía la luz Que alumbraba Esos Tiempos oscuros Del viejo Hussein Quien ya era Un hombre mayor Con ella Tendría cuatro hijos Aunque aún En principio Se dijo que Elisa No recibiría El título de reina Fue proclamada Como tal Como reina En el momento justo De firmar El contrato matrimonial Y se convirtió En la esposa Que acompañaría A Hussein Por el resto De su vida Como dijo El mismísimo Viejo Hussein Mi vida ha sido Un cúmulo de tragedias Pero ella Me ha dado Una fuerza Una felicidad Que no creía Posible Volver a encontrar En pocas palabras Fue su luz Hoy es conocida Mundialmente Como Nur De Jordania Nur Acompañaría A su marido En sus momentos De mayor sufrimiento Cuando le fue Detectado cáncer Cuentan Que en una ocasión En una entrevista En Amán El rey Hussein Confesó Aunque no Le haya hablado De ello Tengo una vida Privada y familiar Muy irregular Y complicada Como usted sabe Me he casado Cuatro veces Y tengo doce hijos Que ocupan Un enorme lugar En mi vida Pero en el año Noventa y ocho A punto Estuvo de Complicársele Todo aún más Y de incrementar Incluso el número De sus matrimonios Porque se enamoró De una joven Jordana Que trabajaba En un centro Oficial Se decía Incluso que Nur Sería repudiada Y que esa joven Sería la quinta Reina de su vida Yo no tenía Ninguna razón Para dar mayor crédito A esos rumores Aunque la distancia Que veía Percibiendo entre nosotros Me daba que pensar Eso reconoció Nur Porque realmente El viejo Hussein Estaba enamorado De esa joven Esas eran Las paradojas Del reino Hashemita El nombre De aquella joven Era Rania Nash Una periodista palestina Que había trabajado Para la cadena Norteamericana CNN Hussein no escondía La seriedad De la pasión Hacia aquella mujer Y fue a visitar A varias veces A la familia De ella La cual honrada Por el favor real Confirmó la relación Entre Rania Y el rey Hussein Rania Nash No Rania de Jordania Los jordanos Siguieron extasiados La novela real Que preveía El divorcio De Hussein I Primero con Nur E irse con La periodista palestina Una nueva boda Y una nueva reina Sin tener en cuenta Nunca el punto de vista De la verdadera reina Nur Pero una reina palestina Era mejor que una americana Decía la gente La reina Nur Nunca cayó en simpatía Del pueblo jordano Nur Era Decían los jordanos Demasiado vistosa Demasiado ambiciosa Demasiado moderna Y sobre todo Demasiado extranjera Y por eso Gran parte de los jordanos Desearon que Rania Nash La periodista palestina Fuera la nueva consorte Del viejo rey Con un aplomo generoso La reina Confrontó a Hussein Dicen Nur le dijo Si hay algo de verdad En cualquiera de las cosas Que se cuentan Y si tu felicidad Depende de otra mujer Por favor Dímelo Porque te amo mucho Como para dejarte ir Y el rey la amó Hasta el final de sus días Poco después Se confirmó Que estaba enfermo De cáncer Si El viejo Hussein Tenía cáncer Y Nur Lo acompañó A través de todo Su tratamiento Y su agonía En su lecho La imagen De la reina Inlutada En una puerta Del palacio real Abrazando a sus hijas Dio la vuelta al mundo Como mujer No podía asistir Al entierro De su marido Según la tradición Y fue entonces Cuando su brillo Se apagó Hussein Se hería de este mundo A la edad De 63 años El 7 de febrero Del 99 Pero lo irónico De esta última historia Es que el trono Terminaría En las manos De Abdalá II Vin al Hussein O simplemente Hussein II De Jordania Que al final Terminaría Casándose Hoy en día Con Rania De Jordania Una mujer De origen Palestino Lo que no pudo El padre Lo terminó El hijo Que ironía Y esperamos Que te haya gustado Este interesante Video No sin antes Decirte Gracias Por preferirnos Y recuerda Que cada día Somos más Y que tú eres Nuestra estrella Mis estrellas Esas que tanto quiero Sueño Y sé que ellas Me quieren a mí Mis estrellas De Jordania Pero después Sufes De Jordania Por favor Poder De Jordania Sufes El origen